Saludos amigos, aquí Alexi Morales, un corredor de bienes raíces de Highland en Puerto Rico. Me encuentro hoy en Highland Park, un apartamento que acaba de regresar nuevamente al mercado. Me gustaría mostrárselo, acompáñelo por aquí. Justo cuando entramos aquí a mano izquierda, tenemos lo que sería el medio baño. Tiene la ramada. Y por aquí tiene su dinero. Luego vamos a la derecha, tenemos la cocina, en muy buen estado. Aquí pondríamos dos conexiones para el área de Londres, con su pileta y una pequeña área de almacenamiento arriba. Aquí tendríamos lo que sería el área de comedor. Y luego pues en la sala, sala y comedor. Y tenemos esta ventana, pues que le da mucho aire al apartamento. Ya que tiene ventilación cruzada. Y también hotel ya podemos la preciosa vista. Para lo que sería el área de Puerto Rico, en la costa de Isla Verde, Carolina, el aeropuerto. Vamos a subir al segundo piso donde se encuentran las habitaciones. Rápido, a mano derecha, cuando subimos, tenemos lo que sería la segunda habitación. Con un amplio closet con puertas de espejo. Tiene aquí su ventana. También un área de almacenamiento. Aquí la ventana tenemos, en la parte de atrás del condominio. Una montaña llena de árboles que le otorgan, en verdad, mucho signo. No hay mucha frescura aquí en el apartamento de dentro. Luego aquí mismo dentro del cuarto tenemos acceso al baño. Que es estilo Jack and Jill. Está con su lavamanos, en odoro. Y bañera. También tiene aquí un pequeño closet para guardar toallas. Y aquí pasamos al cuarto master, o la habitación principal. Que es también bien cómoda. Súper espaciosa. Y también tiene sus sliding doors para salir afuera del balcón. Y aquí del balcón. Disfrutar de la hermosa vista. Del puente de todos los moscosos. Con la costa de Isla Verde, Carolina. También podemos apreciar abajo la área de la piscina. El estacionamiento. Este apartamento tiene varios estacionamientos para visitantes. Lo que lo hace un poco más atractivo. Ya que son pocos los condominios que tienen estacionamientos para visitantes. También en los alrededores hay una acera bastante amplia donde pueden estacionarse también la visita. Espero que les haya gustado este apartamento. Para más información se pueden comunicar con este su servidor. Al 787-306-2845. Alexis Morales. Número de licencia 3637. Su corredor de bienes raíces. Island Home, Puerto Rico. Hasta luego. Island Home, Puerto Rico.